Luis Arturo Sánchez, representante de Laboratorio de Salud Animal. Siguiente producto es Lopatol Talisman, es un desparaisante a base de suspensión. Su dosis es de 1 ml por cada 2 kg de peso, también tiene sabor a tocino y es ideal para cachorros, para razas pequeñas. Es un ml por cada 2 kg y estamos recomendándolo 3 dosis seguidas, por 3 días. Es un frasco de 20 mililitros y viene con un gotero graduado para su fácil dosificación. Aquí lo vemos. ¡Suscríbete al canal!